¡Ahora va la película! ¡Ahora va la película! Inabarcable es la ciudad. Es muy grande. Te perdís ahí adentro, imagino. Como vos que te pareces a Rolo, mi marido. Aunque Rolo era más gordito que vos, petizón. Pero nada que ver conmigo. Mirá, acá un mensaje nos dice, ¿se podría decir qué tienen seguidores consumidores de cannabis? Y nos manda dos caritas riéndose. No sé si solo seguidores, sino también columnistas a veces. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué las traigo hoy? O sea, ¿a qué se refiere? Estuvieron trabajando para cambiar el mundo, como siempre. Estuvimos en Buenos Aires porque Dios atiende en Buenos Aires. Y nuestro barrio es República de la Sexta. Y ustedes entonces no los atienden nunca. Nuestro barrio es el mundo. Claro, porque en República de la Sexta no. No. Si Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Lo que hicimos fue, estábamos en Buenos Aires y nos dimos cuenta de que no está tan... Fuimos a unos lugares a tomar el té, unos lugares hermosos, divinos. Sí. Pasamos unas tardes muy buenas porque fue todo el grupo de acá. Sí, la violeta. Fue la señora de Chabaleta también. Sí, la viuda de la espada. A nadie le importa quién fue al viaje, chicas. Pero lo malo fue que cuando estábamos tomando el té y jugando, porque nos dieron unos naipes para jugar a la loba. La viuda de la espada fue que era increíble. Sí, ya dijeron quién fue. Ganó todo. Tú te cabrero, ah, ganó todo. Pero en un momento empezó algo que le decían happy hour. Ajá. Y se empezó un despiole. Claro, porque es más barata la bebida de golpe. Y empezó a venir gente joven que eran... Yo no tengo nada contra la gente joven, más bien al contrario. Me encanta y tengo muchos nietos. Ajá. Pero con el happy hour como que aprovechaban y tomaban mucho. Ajá. Y nos dimos cuenta que era hora ya de hacer una petición nosotras. Ah, ¿ustedes quieren escribir hoy una petición? Entonces estamos armando y venimos a preguntarles que nos ayuden. Dale. Porque vamos a decir que se suspendan todos los happy hour de todos los bares de toda la Argentina, ya que estamos. Pero no creo que tenga mucha... Porque... Pero es un negocio eso en el fondo. No, pero la... Digo, los excesos y la drogadicción no pueden ser un negocio. Ya lo dijimos la otra vez con el casino, que queríamos cerrar todos los casinos. Están como con una conciencia social a su estilo, pero están con esa idea. Porque después vos lo ves y las chicas y los chicos están todos borrachos y se besan. Y empieza toda la promiscuidad ahí. Están preocupados por eso. De hecho eso lleva a que pasen cosas como... Ya lo hablamos, Maga, ¿no? El tema del aborto, ¿no? No, pero eso no se puede atribuir al happy hour. Porque los chicos... Hay muchos chicos que terminan naciendo porque son hijos del exceso, ¿no? Pero por culpa de los happy hours. Y de drogas. Claro, y ellas dicen que muchos embarazos no deseados tienen que ver puntualmente con el happy hour. Lo vimos. Lo vimos en el lugar donde estábamos porque ya de ahí al sexo había un solo paso. Ustedes por ahí... Del cutreo al embarazo hay un solo paso. Y del beso al hecho un solo trecho. Está bueno porque ellas por ahí... Muy bien, Maga. Estás muy bien. Ustedes por ahí salen y se topan con esto, pero esto no es para nada nuevo. El happy hour o los embarazos. No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. No, por eso, pero ya es hora de que ya si queremos cambiar el mundo podemos empezar a prohibir un poco de cosas. Inicia una petición, dice ahí. Sofía, ahí está, ahí Sofía. El título, elige, escribe el título de tu petición. No more dos por uno. No more. Muy bien. En inglés. Nos enteramos que happy hour es dos por uno. Claro. No más horas feliz. Acá, por ejemplo, dice que sea corto y conciso. Ejemplo, compren huevos orgánicos de granja para sus restaurantes. Bueno, va a estar de dos por uno. Va a estar de dos por uno en los bares de toda la República Argentina. Para que no se confunda con el tema del dos por uno. No, no. Eso está bien. No. Eso está bien. ¿Cómo que está bien? Porque eso es un derecho constitucional. Yo vi en la tele. Yo lo vi también. Yo lo vi al presidente, que a mí me encanta el presidente. Ella, pero ellas, ellas no sé. Lo vi en Mirta Legrán. Eso está bien porque es derecho constitucional. Sí. Y además hay mucha gente grande ahí que hay que... Están como demasiados crédulas de todo, me parece. Pero esto está mal, lo del happy hour. Bueno, anotale, anotale. No dos por uno, poné entre paréntesis. Pero del happy hour, no de lo que dijo el presidente del COS. Poné que no, no de los militares, porque eso no me molesta. A mí la vida es... ...por el título mundial de Autos Locos. Y ahí va...